Esta es la situación muy bonita, por ser limitada, para que la comunicación de esta puede tener un mejor juego, como el teléfono de un equipo que tiene muchos jugos, no hay que ser utilizados, 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 así que no hay que ser utilizados. Es muy importante saber cómo son uno de los otros, es muy importante darle a cabo con un valor que tiene, es muy importante que cada uno, no es un propio equipo de policía, y nos unan en la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Pues de hoy, desde el Grupo de Seguridad de Crescilla, queremos regresar también el equipo organizado por nuestros policiales, el centro de portugués y la Secretaría de Seguridad. Y en el experimento que como todo lo que sabrá, que el grupo de los policiales, con el grupo de los policiales, con el grupo de los policiales, con el grupo de los policiales, que el grupo de los policiales no tiene nada posible, pero antes que nosotros haya las cifras, que es lugar de haber un proyecto que está de donde el grupo de los policiales, que no pasan a mis policiales, cuando no tengamos posibilidades, es cierto, que para la persona que me dijo que a la persona que me dijo que la seguridad se le dio. Es cierto que yo no siempre estaba sospechado de las comunidades. Es cierto que también a menudo, es cierto que también a menudo, no va a ser todo que muchos sospecharon y identificaron quizás esta visión. Pero también lo dejo de ser cierto, pero no tan conocido, porque no tan recorregado ni de todo, que en cada momento de este coro, estamos permanentemente contentos con ellos, reclamándoles, reclamándoles, señalando, señalando. Por eso que creo que esto tiene la oportunidad, como por ejemplo, un procedimiento de las instituciones, mucho y lo veo totalmente desigual, porque según la equipamiento, tenemos un computador que le dieron algo en el equipo. Los delincuentes no son muy pensados, y los delincuentes no son tan llocadones, que tienen una batalla en el proceso, con un bien sabido, o siempre vivo. Me atrevo a señalar que una cosa sonora que es una peletería, que es una boletería, el barco de una plaza, que es una profesora, y otra vez, el caso de un tirón con algo que no se puede sonar. Un premio que, cuando yo les he hecho, es una característica de lo que se va a recordar, hubo un entramado que no se ve, primero que tuvieron que ser un público ya, pero que si no hubiese estado, y lo delincuente hubiesen pasado, sin tener en la mayoría como la ciudad, y el municipio del grado, se animado, siempre en los estudios, y de ese día, una excelencia en los estudios, y de ese día, de que tienen un movimiento, justo en el lugar, y en la posibilidad de que se mueren, a los alumnos, y en el gobierno. Y es lo que llamamos, un premio y leyes para caer, un trabajo de equipo. Es simple, y es que siempre, lo que me dedica en un reconocimiento, va a dar un movimiento que es, y la recomendación de que hay que soñar. Todavía, hay cosas así, sin que el gobierno, sin que el gobierno, sin que el gobierno, no se está muy con ellos, y de su trabajo, tiene su jabón, como un pancreí y leyes, Que te le ha gustado, decirlo de esta manera. Bueno. Si es todo lo mismo, es algo que sale del gobierno, que tiene la detención. Pero como sabes, es algo que está bueno, es algo que hay, es algo que no se le da. Es algo que sale con lo que es el gobierno, pero no podía ser libre. No es algo que hay en el tiempo. Es algo que no lo trae el día. A mi ambiente, puede ver, que hay un saludo, ¿sabes? ¿Qué te ha hecho? ¿Al visto, Hay gente para un Trump que tiene el primer hombre que ha sido un hombre que es un hombre que ha sido de una creación. E un hombre que no sabe que es un hombre que ha sido un hombre que tiene que comerse de un hombre. Gracias a esta obra, la autenticia, la violencia de las bajas, la violencia de otras, la violencia de los hombres, el poder operativo en una sensación de autoridad que todos pueden controlar. Una de las competencias de lo que se dice, el poder de estudiar que no fuera el control de su compañero, y ahí tienen que ser un proceso en el final, que es algo que hay que poder desarrollar con otros años, que es un mejor poder recargar a la gente, que no se ve que hay que desarrollar con otros niños, y que también tienen que estar ya esperando tratarlos de la gente, y que también tienen que poder desarrollarse. Y que no se vea. Pero la gente, no sé, no sé, no sé. ¡Pero esto!